En esta época se vive ahí. Es verdad, los discos que vamos a observar, lo que uno ve y eso, eso es lo más falso que hay. Si se te queda, ¿no? Que se te queda el sol. Porque lo dejo, cuando hicimos una demostración, abrió uno, y empezó la misma, y le hemos celebrado una especie de, digamos, papel de aluminio, eso, el sol, cualquier cosa, lo dejo que hay. Después de 15 meses, si un incendio pasa algo, o juega algo, se acabó. El secreto, eso lo ha dicho Ponte, eso hay a todo el mundo, el secreto que guarda un archivo hoy, en este caso, a las entidades públicas sobre todo, es tenerlos aquí, también al mismo, como el ser, y por más en caso, el probático, lo vamos a hacer, de otra manera, y el mismo. Ahí se pone toda la información y se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó muy mal. Se acabó. Aquí hay algo.